Nos llegamos hasta el camino de los pescadores, hasta que le dejamos nombre nuevo, por ahora lo hacemos así. Pero bueno, otra vez apostando a que la gente venga a cuidar el arbolito y hagamos de todo esto una sombra genial. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Sí, bueno, la idea es que todos los años podamos aumentar la forestación de este lugar con el compromiso ciudadano y bueno, que cada árbol represente un nacimiento, ¿no? Esa es la idea. Tenemos bastante espacio para arbolar, así que va a dar para varios años el programa. Lo bueno sería que sigamos aumentando la cantidad de gente que se anota, ¿no? Pero es una linda iniciativa. ¿Camilo? Una linda iniciativa. Un día bárbaro, tercera edición de este programa que indudablemente a las familias les gusta. Hay un montón de familias hoy, un montón de niños y niñas que están apadrinando su árbol y además da mucho sentido de comunidad esto, porque se está forestando un árbol, hay un árbol que crece con un niño y la verdad que el ex Camino de los Pescadores, que ya le cambiaremos el nombre en algún momento, un nuevo nombre, está bárbaro. Así que disfrutando de este día y forestando y me parece que es todo muy positivo. Fátima, esto lleva a su trabajo, ¿no? Sí, sí, evidentemente sí. Bueno, acá tenemos primero el trabajo de conseguir los árboles, que no es menor, y después tenemos todo lo que es la plantación. Los chicos estuvieron trabajando ayer haciendo todos los pozos, el tutorado, mantenerle las barreras anti-hormigas para poder cuidarlos, y lo fundamental después es el riego. Que bueno, acá al hacerlo con la comunidad, a lo que apuntamos es que cada uno logre mantener su arbolito, cuando vienen, bueno, a tomarse un mate debajo del arbolito que plantaron, le echen un poco de agua, porque bueno, una de las limitantes que tenemos es que cuando llega el verano, la frecuencia de riego tiende a ser menor, porque bueno, tenemos a la gente ocupada haciendo otras cosas, y dependemos mucho de la cuestión climática. Así que a esto, a lo que apelamos es a que el niño que tiene su arbolito acá, claro, tenga el compromiso de la familia de poder cuidarlo, ¿no? Pero sí lleva un trabajo. El árbol necesita dos años más o menos para que esté bien arraigado. Siempre apuntamos al árbol autóctono, ¿no? Sí, lo que empezamos a hacer a partir del año pasado es a utilizar especies nativas. Lo que se están plantando ahora son en su mayoría aguaribais, hay algunas acacia viscos y alguna pezuña de vaca. El año pasado hubo algunas especies más, pero son todas nativas. Porque hay gente que dice, hay otros árboles que son más rápidos, sí, pero no son nuestros. Sí, el primer año iniciamos con fresnos americanos, porque bueno, justamente no teníamos disponibilidad de comprar árboles, entonces usamos los fresnos americanos. Pero lo que más se adapta a la región son los nativos. Incluso resisten más los ataques de hormigas, la sequía, son mucho más resistentes. Entonces, usando estos árboles aumentamos esa posibilidad de supervivencia y a su vez lo que es la flora nativa. Quería hacer una pregunta, ¿cómo viene el año para la municipalidad? Bueno, creo que para todos es un año difícil, ¿no? Bueno, venimos de una crisis, la crisis se profundiza, no obstante a eso uno no tiene que dejar de dar resultados. Tal vez con menos dinero, como te pasa vos en tu casa y como nos pasa a todos, y con muchas más responsabilidades, la demanda es muy alta. Pero bueno, también además de apretar servicios básicos en la municipalidad, esto tiene un sentido. Acá se está fomentando cuidar los espacios verdes, cuidar los espacios públicos, y me parece que ese sentido comunitario está muy vivo, y nosotros creemos que la gente se tiene que hacer carne a estos proyectos. Probablemente se profundice la crisis, yo estoy convencido de que va a ser un año difícil, pero hay que ponerle cuerpo. Viene una época muy linda para este sector de salto, para el balneario. ¿Vamos a potenciar esto? Sí, vamos a empezar a hacer arreglos en el balneario, esperemos que la gente lo cuide. Tenemos un maniario que creemos que este verano va a recibir más turistas que de costumbre, va a ser un verano muy gasolero, así que los esperaremos acá, esperaremos los domingos llenos y vamos a poner las cosas en condición. Chicos, gracias. A ustedes. AudioJungle 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 Audio Jungle Audio Jungle